Hola amigos de Facebook, los saluda Cindy Burbano. Hoy es jueves 17 de noviembre y nos espera una máxima temperatura de 67 grados. Un día bastante soleado, sin embargo vamos a estar viendo esas ráfagas de viento de entre 15 a 20 millas por hora. Pero vamos a ver cómo pintan las temperaturas para el resto del fin de semana, para lo que es el viernes. Un día templado con una máxima de 70, mínima de 59. Ya para el sábado continuamos sintiendo esos fuertes vientos con una mínima de 68 grados. Sin embargo, para lo que es el domingo y empezando la próxima semana, llega otro sistema que trae consigo pues 20% probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Y si es que usted quiere comunicarse con nosotros, escríbanos por este medio, facebook.com diagonal brevesam. Nos esperamos mañana en Punto de las 6.24. ¡Gracias!